Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que sí, un partido muy complicado, una cancha complicada, se puede sacar un punto muy bueno. ¿Cómo te estás sintiendo en la actuación a Kirchner? No, por cierto, muy bien, desde el principio hasta ahora, y digo yo, bien de bien, muy buen grupo. ¿Qué es lo que ves más positivo de este empate que sacaban acá de... No, acá sacaron un empate acá, para nosotros este punto, es muy bueno, por todo lo que... El juego nuestro no se puede demostrar acá en esta cancha, que es como el estado que está. ¿Cuántos años tenés, digo? 25. ¿Y venís de dos? Vengo de Colonia. De Colonia. Bueno, ¿para alguien que va a este empate? No, la gente siempre está conmigo, mi señora, mi familia. Felicitaciones. Muchas gracias.